Como parte de la conmemoración del 201 aniversario de independencia de la República de Guatemala, las diferentes direcciones del organismo legislativo llevaron a cabo una jornada cultural, con la presentación de altares cívicos, con la exposición de los símbolos patrios y la degustación de platillos que forman parte de la gastronomía guatemalteca, sin faltar las bellas melodías de la marimba nacional. En la jornada de ambiente festivo y de mucho fervor hacia la patria, los trabajadores de este alto organismo de Estado mostraron su creatividad con la presentación de escenas y estampas guatemaltecas, las cuales fueron apreciadas y evaluadas por un jurado calificador que estuvo integrado por la diputada María Eugenia Castellanos, en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso, así como la congresista Lorena Teo, presidente de la Comisión de Cultura de este alto organismo, entre otros. Con acciones como estas, el Congreso de la República enaltece los valores patrios y se une a la conmemoración de la emancipación política de la República de Guatemala, que data del 15 de septiembre de 1821. Seguimos trabajando para usted. Congreso de la República.